Este es un tutorial de cómo jugar Spaluda 2. Lo primero será conocer todo acerca sobre los patrones a esquivar. ¿Cuántos más veamos mejor será nuestra partida? Recuerden que sus movimientos deben ser minuciosos y a modo de píxel perfecto. Para los ataques teledirigidos deberemos movernos en el lado contrario al que se dirigen poco a poco. Si sienten que no hay espacios entre las balas, lancen una bomba, pero cuidado, no abusen de ello. En el caso de este dragón el cual es el cuarto mini jefe necesitaremos hacer lo siguiente. En su primer patrón debemos ver sus espacios y movernos poco a poco. Segundo patrón debemos movernos con suma cautela. Tercero y cuidado con las áreas que encierran al personaje. Esquiven todas las bolas grandes que aparecen como balas. Último patrón esquiven y cuando aparezcan su segunda horda de balas, lancen una bomba. A partir de aquí deberemos guiar a las balas para que no nos acorralen. ¡Suscríbete al canal!